Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. La Administración Municipal de Arauca continúa con la construcción del Plan de Desarrollo Municipal. El próximo fin de semana se reactivará en los corregimientos del municipio de Arauca. La Administración Municipal sigue con la construcción del Plan de Desarrollo Municipal, la seguridad, inversión social y obras. Son las peticiones de la comunidad en las 10 mesas técnicas. Empezamos en la comuna 3, estuvimos en la comuna 5, ayer estuvimos en la comuna 4 y hoy estamos aquí en la comuna 2. Continuando con la construcción de este importante Plan de Desarrollo, así todos ganamos. Decirle a toda la comunidad y agradecerle a toda la comunidad de estas comunas que hace una participación masiva. Allí hemos podido recibir, no solamente recibir, sino percibir las problemáticas de cada una de estas comunidades. También estas comunidades, a diferencia de otros planes de desarrollo, han presentado bastantes solicitudes por escrito, las cuales en estos momentos las tenemos en la Secretaría de Planeación. Igualmente, con todo lo que se recoge aquí, más lo que la comunidad está aportando, la idea es que todas las problemáticas podamos convertirlas en unas metas, las cuales quedarán establecidas en nuestro Plan de Desarrollo 2020-2023. Para el secretario de Planeación Municipal, Jair Santana, algo importante es que la comunidad sí está participando activamente en las mesas. Yo quiero resaltar y agradecerle a toda la comunidad porque ha sido una participación bastante activa. Creo que la comunidad está cansada de la situación de las problemáticas y nos las ha manifestado y para nosotros eso ha sido fundamental porque sabemos que este Plan de Desarrollo va a quedar construido con las necesidades de ellos. El funcionario manifestó que existen algunos sectores donde la comunidad exige más inversión. Sí, hay unos sectores que usted sabe que son de resaltar, es todo el tema de infraestructura, vemos también indicadores muy altos en el tema de saneamiento básico, en el tema de vivienda, es una de las problemáticas más grandes que tenemos, no solo problemáticas sino necesidad, y la que encontramos por ejemplo el día de hoy más marcada en la Comuna 2, todo el tema del Caño Córdoba, con el cual pues lógicamente va a tocar hacer un trabajo bastante interesante. La Administración Municipal realizó una reprogramación de la construcción del Plan de Desarrollo en el área rural. Sí, hicimos una reprogramación de este fin de semana, pues teníamos la visita al corregimiento de Caracol y al corregimiento de Maporillal y ya lo reprogramamos para el siguiente fin de semana y el resto continúa la programación normal. Por último aseguró que fue la misma comunidad que solicitó suspender la gira por la zona rural del Plan de Desarrollo. Sí, en este punto pues una de las consideraciones fue que la misma comunidad nos expresó que pues el tema de seguridad para ellos es fundamental y que pues no iban a arriesgar como su integridad y pues el alcalde y toda la Administración siendo conscientes de este proceso pues decidimos aplazarlo para que la comunidad participe activamente. El próximo fin de semana se hará inicio en los corregimientos del municipio de Arauca la construcción del Plan de Desarrollo. ¡Gracias!